Cuando hablamos de la gran cadena, de la cosmología, por una cosmología alternativa, primero quiero referirme a la historia. ¿Cómo en la historia de la humanidad una cosmología se perdió? Y esa cosmología es la cosmología que deberíamos llamar perenne. A ellos les dejé, se está distribuyendo un esquema en que expresa de manera bien sintética, digamos, bien resumida y bien, a lo mejor, simplificadora, expresa cómo era la visión cosmológica que se vivía en muchos pueblos del mundo, antes de que emergiera el paradigma moderno. Si ustedes ven el esquema, ahí hay un aspecto antropológico, hacia abajo, los niveles antropológicos del ser, y hacia arriba los aspectos cosmológicos del ser. Hay un correlato entre lo antropológico y lo cosmológico. Voy a partir con una cita de un autor que se llama Arthur Lockjoy. Él aquí explica un poco qué es lo que es la cosmología perenne. Dice, el resultado, hablando de la cosmología perenne, fue una concepción del diseño y la estructura del mundo que durante toda la Edad Media y hasta el siglo XVIII aceptaron sin cuestionar casi todas las mentes más privilegiadas la idea de que el universo constituye una gran cadena del ser, compuesta de un inmenso o infinito número de eslagones ordenados jerárquicamente que abarca todo lo posible hasta alcanzar la clase suprema de los existentes, el ens perfectísimo. O sea, era una visión, podríamos decir, unánime, antes de que emergiera el mundo moderno. Y el otro que intuyó esta pérdida fue Nietzsche. En la genealogía de la moral, Nietzsche dice, desde Copérnico, no se halla en un imparable avance el autoempequeñecimiento del hombre, su voluntad de autoempequeñecimiento. Ah, se ha perdido la fe en su dignidad, en su carácter único e irreemplazable en la cadena del ser. Se ha convertido en animal, animal, literalmente y sin reservas ni matices. Él, que era, según su antigua fe, casi Dios, hijo de Dios, hombre de Dios. Desde Copérnico, el hombre parece haber ido a parar a un plano inclinado. Va rodando cada vez más rápido, alejándose del centro, ¿hacia dónde? ¿Hacia la nada? ¿Hacia un punzante sentimiento de su nada? Toda ciencia se dedica hoy a disuadir al hombre de su pasada autoestima, como si no hubiera sido más que una extravagante presunción. Nietzsche tuvo esa visión de que se perdió una visión valiosa en la humanidad. Bueno, ¿cómo era la visión de la cosmología perenne? Perenne porque acompaña a la humanidad desde los orígenes, ¿ya? Era una cosmología simbólica, era una cosmología cualitativa, simbólica porque el plano terrenal, si ustedes ven ahí, el plano terrenal reflejaba armoniosamente los diversos niveles del ser, ¿ya? El plano intermedio, el plano celestial, hasta llegar al infinito. De lo divino, entonces, hasta lo humano. Y eso se reflejaba también en el ser humano. El ser humano tenía conciencia de que existían niveles, intuía que existían diversos niveles y que podíamos contactarnos con esos diversos niveles, ¿ya? La dimensión cualitativa era la que más importaba, ¿ya? El bien, la verdad, la belleza, todo lo que hablaba Platón, todos esos aspectos eran los que más se valoraban, ¿ya? En esta cosmología perenne. Pero como decía Arthur Lovejoy, en el siglo XVIII y, diríamos, incluso siglo XVII, emergió la cosmología moderna. ¿Cuáles son algunas características de esta cosmología moderna? Era una cosmología que empezó a tener una... se le empezó a dar importancia a lo cuantitativo, ¿ya? Se empezó a medir la realidad, pesar, medir, pesar, calcular. Y ahí, bueno, están los grandes, primeros grandes teóricos de esta visión, que son Galileo, Descartes. Toda esta visión empezó a desencantar la visión previa, la visión de la cosmología perenne, ¿ya? Y se produjo ahí lo que algunos llaman el desencantamiento del mundo. Esta visión fue una visión que empezó a tener un auge, una visión cuantitativa, que es la visión científica, científica moderna, pero que desembocó en una visión cientificista, ¿ya? Una visión cientificista en el sentido de que lo único válido, el único conocimiento válido, legítimo era el conocimiento relacionado con lo cuantitativo, ¿ya? Todo lo demás se perdió como conocimiento, no se valoró. Tal vez lo único es que en el mundo moderno valoraron la visión previa fueron los románticos, ¿ya? Pero la visión oficial fue esta visión cientificista, ¿ya? Que colapsó esta gran cadena del ser. ¿Ya? Si ustedes ven la gran cadena del ser, todos estos niveles colapsaron y solamente se tomó en cuenta el nivel terrenal. Arriba yo les puse un simbolismo de la cruz, ¿ya? Que expresa que el plano terrenal tiene dos coordenadas, el tiempo y el espacio. Y ahí está, está da vuelta la cruz, pero el tiempo y el espacio es el plano horizontal de la realidad, ¿ya? Y en ese plano horizontal de la realidad solo habían cuerpos medibles y pesables, ¿ya? Todo lo demás se quedó reducido a la parte poética y lo poético era visto como algo puramente subjetivo. Esta visión durante varios siglos tuvo un auge y una importancia tremenda, ¿ya? visión alternativa. Pero en el siglo XX empezó a mostrar sus fisuras, ¿ya? Por ejemplo, con la crisis ecológica. Este auge de la ciencia moderna que se expresó al final en la tecnología empezó a diezmar el mundo y con esta crisis empezaron a emerger diversas posturas críticas, ¿ya? De esta visión moderna e incluso desde la ciencia moderna, ¿ya? Desde la ciencia moderna se empezaron a ver los límites de la visión cuantitativa. Por ejemplo, en el siglo XX, la física cuántica. La física cuántica empezó a notar que todas las leyes científicas que habían regido durante siglos ya empezaban a flaquear para entender los fenómenos microfísicos, ¿ya? Y en este momento yo diría que la física cuántica está en búsqueda de un paradigma, ¿ya? No tiene en este momento un paradigma, ¿por qué? Porque como como es hija de la visión cuantitativa, desde la visión cuantitativa no hay una explicación para muchos fenómenos en ese plano microfísico. ¿Por qué? Porque ya desde la física cuántica se está viendo que hay una hay un puente que no pueden pasar, ¿ya? Hay un salto que no pueden dar hacia el mundo intermedio. El primero que previo esto fue Carl Gustav Jung junto con el físico Pauli que escribió un libro sobre la sincronicidad. Jung empezaba a ver que, por ejemplo, hablando de los fenómenos paranormales y Pauli hablando de los fenómenos de la física cuántica descubrieron que había analogías, analogías. No había una explicación lógica para muchos fenómenos desde la visión, desde el paradigma moderno. Y ahí Jung planteó la teoría de la sincronicidad. La sincronicidad plantea que los fenómenos físicos que aquí pusimos en el plano terrenal, los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos que podríamos poner en el plano intermedio en esta gran cadena del ser son dos caras de una misma realidad. Eso lo llamaba el fenómenos de naturaleza psicoide. O sea, tienen un correlato terrenal y un correlato intermedio, un correlato psíquico y un correlato físico. Son fenómenos que no tienen una explicación desde un solo nivel sino que pueden expresarse desde dos niveles del ser. A esos fenómenos Carl Gustav Jung los llamó fenómenos sincronísticos y él intentó explicar esto pero todavía Jung estaba preso del paradigma moderno y kantiano pero ya había un punto de partida ya que varios autores actualmente han tomado por ejemplo Richard Tarnas Jorge Ferrer y otros autores que están ya investigando cómo ampliar la visión del paradigma moderno y si hablamos de una cosmología alternativa deberíamos decir que hay que rescatar recuperar esta visión de la cosmología perenne pero también rescatando todos los nuevos descubrimientos ya de la ciencia de vanguardia que está descubriendo los límites de la visión cuantitativa y por lo tanto integrar esta esta ciencia cuantitativa dentro de esta gran cadena del ser y darle su legitimidad su 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 legitimidad dentro de su nivel ya subordinándola a esta visión cosmológica perenne y por lo tanto podríamos decir que esta cosmología alternativa la podríamos llamar una cosmología transmoderna ¿en qué sentido cosmología transmoderna? en un sentido de que es una cosmología que trasciende la cosmología moderna que ha dominado durante estos últimos tres siglos pero que también incluye los aspectos positivos de esta cosmología moderna para dar una visión completa de la realidad desde el plano terrenal hasta el plano de lo divino del infinito y por lo tanto podríamos yo terminaría con una cita de cuál es la visión cosmológica perenne y deberíamos decir la cosmología una cosmología transmoderna que sería una cosmología alternativa la cita es de Nasser él dice el hombre capaz de contemplar el cosmos y sus formas como teofanía como manifestación de lo divino logra experimentar la realidad última no como realidad trascendente y situada en el más allá sino como algo presente en el aquí y ahora por lo tanto toda la la visión una visión espiritual no es contradictoria con una visión positiva del cosmos al revés teniendo una visión positiva y simbólica del cosmos es como podemos tener una visión completa total e integral del cosmos y ese es el punto de partida yo creo para elaborar una cosmología alternativa muchas gracias gracias aplausos